Muy bien, para continuar con el desarrollo de este seminario, vamos a escuchar la primera presentación que viene a cargo del Banco de la República y estará expuesta por la licenciada Catalina Bernal Pontón, quien estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en diseño multimedia, artes gráficas y medios electrónicos de la Universidad de los Andes. En el Banco de la República ha sido profesional de comunicación institucional, jefe de difusión electrónica y es actualmente jefe de diseño gráfico y medios electrónicos. Con la conferencia Comunicación Digital, Capital de Opinión Favorable, vamos a recibir a Catalina Bernal Pontón. Quiero agradecer al Banco Central de la República Dominicana por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí, inclusive a los que están virtualmente acompañándonos. El día de hoy les voy a contar el caso Colombia, el caso Banco de la República. El Banco de la República es el par del Banco Central de acá. Tenemos exactamente nuestras mismas funciones. Y pues espero lo disfruten. En el momento en que surja cualquier pregunta, adelante, pueden levantar la mano, no tenemos que esperar la sesión de preguntas. Y para aquellas preguntas que queden sin resolver con gusto al final de la presentación, el café en los intermedios, no duden en acercarse. Como ya les dije, el Banco Central de la República tiene exactamente las mismas funciones del Banco Central de acá. Es un órgano de Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Y ejercemos las mismas funciones de Banca Central. Este es el organigrama general del banco. Como se pueden dar cuenta, tenemos tres columnas vertebrales importantes. La parte técnica, que ya el gobernador del Banco Central nos explicó de la importancia que tiene. La gerencia ejecutiva, que es la que ven en el centro, es la encargada de toda la parte administrativa y gestión. Y la parte derecha es la columna vertebral de los servicios administrativos y corporativos. Nosotros, el Departamento de Comunicación, Educación Económica y Financiera, a la cual pertenece la sección que lidero, está directamente relacionada con gerencia general, por lo cual tenemos funciones transversales que le pegan a toda la institución. Y estamos compuestos por cuatro secciones y la dirección. Les voy a contar rápidamente cómo estamos conformados. La directora del Departamento de Comunicación, Educación Económica y Financiera es una economista. Está apoyada por dos profesionales de atención al ciudadano, que son los encargados de temas de servicio al cliente. Tenemos un administrador de empresas que apoya todo el tema de presupuestal, un traductor. Nosotros estamos apalancadísimos a que cada vez más nuestras comunicaciones sean bilingües. Intentamos tener al día el portal en inglés. Y a esto se debe que el traductor esté en nuestro departamento. Y tenemos un auxiliar administrativo. Siempre las futuras generaciones tengan con qué seguir y con qué continuar. Ahí es cuando entran todos nuestros medios digitales. Aquí hago un panorama general de nuestros mecanismos, pero ya voy a entrar a explicarles exactamente cómo funciona. Aquí quiero hacer énfasis en que el Banco de la República informa, divulga y comunica. Nosotros tenemos tres niveles distintos. No todo es comunicación, no todo es información y no todo es divulgación. Nuestro reto siempre ha sido por medio de la ayuda de las tecnologías, de la información en comunicación, es democratizar la información. Siempre hemos intentado que la información le llegue a todo el mundo al mismo tiempo. Intentamos no privilegiar a nadie. Y ahí es cuando los medios de comunicación digital entran y hacen un grandísimo aporte. Bueno, ya les conté, la idea es siempre con los recursos disponibles. Nosotros, al igual que cualquier institución del Estado, tenemos que cuidar los recursos que se nos han sido asignados. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con las tecnologías disponibles, tratamos de potencializar al máximo nuestro quehacer. Y nuestra responsabilidad corporativa, como muy bien dijo el gobernador, es generar conocimiento permitiendo una consulta eficaz, eficiente, oportuna y clara. Nosotros, nuestro objetivo general siempre es generar confianza y transparencia. Nosotros nos hemos ganado en reiteradas ocasiones el premio a la institución más transparente y con mejor confianza entre la población. Y eso lo hemos logrado precisamente democratizando la información. Tenemos un acuerdo tácito con nuestras audiencias. A partir de los hábitos de consulta y los hábitos de emisión de información que hemos hecho, nuestros usuarios saben que en segundos son informados y escuchan la voz oficial del Banco de la República. Con antelación conformamos comunidades que les interesa nuestra información y que están pendientes de lo que el banco quiere decirles. Y nos aseguramos de que los usuarios tengan un abanico de oportunidades y un abanico de herramientas para que puedan consultar la información del Banco Central. Nuestro objetivo es que todas nuestras audiencias conozcan en menos de cinco minutos la información oficial. Este es un panorama general de cómo nosotros graficamos o visualizamos a nuestras audiencias. Quiero llamar la atención de ustedes que en el centro tenemos a los empleados, familiares y pensionados. Nosotros vemos a los empleados, a los pensionados y a sus familiares como multiplicadores de la información. No los vemos con el cargo de vocería oficial del banco, pero sí hemos visto que estas pequeñas redes que tienen cada uno de los empleados a su alrededor nos permite llevar la información con mucha más eficiencia. Nosotros, el banco tiene 22 sucursales y aprovechamos a todos los empleados para darles la información porque precisamente como tenemos tan buena imagen dentro del país, nosotros sabemos que normalmente cuando la gente quiere desmitificar algún tipo de información que han escuchado al Banco de la República, lo primero que hacen es acceder al empleado del banco que conoce. Entonces, procuramos que los empleados siempre estén informados de absolutamente todo lo que acontece y sucede. Ya después ustedes ven que tenemos a los proveedores y a los usuarios y en última instancia tenemos a los periodistas y analistas no menos importantes y luego al público general. Es importante tener en cuenta que los analistas y periodistas evidentemente son las personas que nos ayudan a apalancar todos nuestros mensajes. Como ya les conté, son el eje principal de los empleados y son los multiplicadores más cercanos a los que tenemos acceso y ese acceso le sacamos provecho. Quiero contarles un poco el caso de... ¿Están llevando el tiempo? ¿Alguien me va a hacer cocos? Bueno, listo. En Colombia tenemos un Ministerio de Telecomunicaciones que lleva trabajando fuertemente más de unos seis años en tratar de hacer que la tecnología y la Internet permee en muchos de nuestros espacios y muchos de nuestros territorios. Entonces, les quiero contar algunos datos generales. Esta información está toda en Internet, entonces pues pueden después leer el informe completo, si así quisieran. En el último reporte, que es del primer trimestre de 2014, el Ministerio TIC nos informó que habían 8.883.004 suscripciones de banda ancha más 632.155 de otras. Entonces, eso nos da una suscripción de 9.514.159. No es muy impresionante. Pero, cuando uno va a ver, esto nos quiere decir que tenemos una penetración de 18.6, teniendo en cuenta únicamente las suscripciones. ¿Cuál es el hábito en Colombia? El hábito en Colombia es que existan unos kioscos de Internet, un café de Internet. Eso cuenta como uno, pero seguramente hay miles y miles de personas que están accediendo a esos servicios. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene a disposición de todos los colombianos una serie de kioscos de Internet en zonas muy alejadas, en donde se ha podido establecer que la penetración real de la población de Colombia en temas de Internet está entre el 85 y el 90%, lo cual es bastante significativo para nosotros, y obviamente es algo a lo que nosotros como Banco Central le queremos sacar provecho. Nuestra población está en 47 millones de personas, ya somos muchos los colombianos que estamos por ahí. Y esto es algo que a mí siempre me ha sorprendido en Colombia. Tenemos más celulares que gente. No sé cómo, pero lo tenemos. Inclusive tenemos celulares para los niños que vienen en el futuro. Entonces es impresionante la cantidad de móviles y telefonía celular que está en Colombia circulando. Esto empieza a tener un sentido muy alto si uno empieza a revisar que el ministerio y el gobierno están empezando a dejar conexión Wi-Fi gratuita en las ciudades, en el transporte público, inclusive en el campo. Esto se empieza a volver muy significativo que las personas tengan un equipo móvil en sus manos. Estos son los suscriptores que tenemos en Internet Móvil. No sé si se dan cuenta, pero los datos son mucho más altos al Internet tradicional, lo cual es un poco extraño porque normalmente la conexión móvil es más costosa en nuestro país. Pero con todo eso vemos que hay una serie de personas que se están empezando a montar en la Internet Móvil. hemos notado un incremento alto, elevado. La diferencia entre suscriptores y abonados es que los suscriptores son los que tienen un plan de datos ilimitado y lo pagan todos los meses, mientras que los abonados son aquellos que solamente pagan cuando lo necesitan. Bueno, ahora sí voy a entrar en materia. Esta es la estrategia de comunicación institucional del Banco de la República en la línea naranja. Ustedes ven una línea de tiempo donde a la izquierda, a la izquierda ustedes, tenemos el cero y hacia la derecha aumentando el tiempo. En la parte blanca, que es la parte superior, encontramos los productos internos digitales del Banco de la República. y en la parte inferior encontramos los productos externos del Banco. Quiero que se fijen mucho en el punto cero de la línea porque ese es nuestro eje principal. Una cosa muy interesante es que la pregunta que planteaban ahorita de si las redes sociales son un sustituto o es mejor un complemento. y realmente yo creo que es un complemento. Nosotros les vamos a demostrar por qué por más que hemos implementado una serie de productos variables, nuestro eje principal sigue siendo el portal oficial y sigue siendo la intranet. Entonces vamos a entrar primero con el portal oficial del Banco de la República. Por aquí va a pasar muy rápido porque pues todo esto está al aire y ustedes pueden entrar y consultar y ver cómo es nuestra actividad diaria. Pero entonces nuestro portal www.barre.gov.co tiene 52 millones de visitas al mes de promedio. Manejamos más de 23 mil páginas. No se angustien. 23 mil páginas. 23 mil páginas, por ejemplo, un borrador de economía, un informe de inflación o inclusive un informe diario de nuestros sistemas de pago marca como uno. Entonces no es que estemos absolutamente desbordados. La página web es esta que ustedes ven acá. Tiene cosas muy interesantes que hemos ido desarrollando. Nuestro portal es medianamente nuevo. Tenemos un aproximado de dos años y medio con el nuevo portal. Nuestro objetivo con el HOMO fue precisamente llamar la atención sobre las noticias más relevantes e importantes. Como se pueden dar cuenta, pues llamamos la atención en un rotador, en el HOMO. Al lado derecho tenemos una siempre constante presencia de los indicadores económicos que obviamente por nuestro core es importantísimo tener. Pero empiezan a aparecer unas cosas interesantes en donde ya se rompe con ese misticismo que nos contaba el gobernador del Banco Central de República Dominicana que es que los bancos centrales son allá y el público está acá. Es imposible hablar con ellos, eso nadie les entiende su lenguaje técnico, nadie les entiende sus proyecciones. Entonces esta apuesta que nosotros hicimos fue decirle a la gente, vega, nosotros estamos interesados en que ustedes conozcan, consulten y entiendan nuestro quehacer. Por eso tenemos ya una agenda de eventos y publicaciones, tenemos más presencia del tema de sala de prensa, tenemos más novedades, inclusive tenemos un lenguaje mucho más ameno y agradable para el público. Esta, voy a mostrarles lo que tiene que ver con sala de prensa, ¿se acuerdan de las dos bolitas donde les dije que Comunicación trabajaba muy de la mano con diseño gráfico y medios electrónicos? Esta es la sección de sala de prensa donde aparecen todos los comunicados, nosotros ya empezamos a hacerles una separación al público de comunicados por temas, los comunicados que tiene la Junta Directiva que es la que toma decisiones de política monetaria y cambiaria, los separamos y como pueden ver empiezan a aparecer otros temas que son de interés mucho más común, como es la educación económica y financiera, como es el tema de las sucursales que se abren, las sucursales que se cierran, las renovaciones que se hacen en los edificios y esto todo tiene un tema de que el usuario pueda buscar tranquilamente lo que necesita, utilizar palabras claves, ya no se necesita ser un erudito en la economía para poder acceder a esta información. Tenemos audios y videos, nosotros tenemos, procuramos siempre transmitir en tiempo real por Livestream nuestra rueda de prensa de decisiones de Junta, como ven en el primer cuadrito aparece el lado derecho nuestro gerente y al lado izquierdo el ministro de Hacienda y Crédito Público que es el presidente de la Junta Directiva. Esto siempre nosotros lo proyectamos en tiempo real, tenemos una cuenta paga por Livestream que nos permite tener 500 espectadores concurrentes y estamos siempre con todo el equipo de comunicaciones listo porque ellos salen en cualquier momento de su Junta Directiva y empiezan a leer el comunicado de prensa. Nosotros transmitimos la lectura del comunicado y después toda la sesión de preguntas. Aquí vemos, tenemos las galerías fotográficas que obviamente cualquier noticia que podemos contar por medio de fotos y novedades lo hacemos por aquí y tenemos, esto es un ejemplo de una página para un público en particular que es todo el tema de operaciones cambiarias que son todas las personas que realizan intervención cambiaria entonces aquí les hacemos un filtro de la información que les compete únicamente a ellos. Estos son pues ejemplos de páginas que hemos hecho especiales por ciertos temas en particular. Perfecto. Ahora quiero que vean la parte de arriba. Bueno, arriba tenemos ah bueno, abajo tenemos el live stream que les estaba contando esta estadística de 180 espectadores concurrentes es para las ruedas de prensa de junta directiva normalmente no hay una hora determinada en la que se salga a hacer la rueda de prensa puede ser en cualquier momento entonces es importante el nivel 180 es que 180 hicieron click al mismo tiempo no es que estén 180 bien sino que hicieron click al mismo tiempo entonces es bien interesante más o menos las ruedas de prensa duran entre 20 y 30 minutos máximo estas son las estadísticas que tengo del live stream la dirección de nuestro canal es live stream.com slash van rep entonces como se pueden dar cuenta es interesante tenemos ya 1 millón 662 no tenemos mucho tiempo en live stream llevamos más o menos dos años dos años tres años cuatro años mentiras cuatro años tiempo pasa muy rápido 203 mil 800 streams normalmente esto me parece muy interesante que lo vean y es que el promedio de tiempo que invierte una persona es de ocho minutos y eso es clave para nosotros nosotros no decimos mucho en medios digitales pero si estamos escuchando todo y cuando quiero decir escuchar es que estamos viendo estadísticas estamos revisando y analizando comportamientos hábitos de consulta y sobre todo hacemos un análisis cualitativo de los comentarios y de la información que nuestras comunidades circulan este es un muy buen ejemplo esto nos da un punto de partida importantísimo que es ocho minutos ocho minutos no es nada ustedes han intentado me imagino que los colegas del Banco Central llevar un mensaje de economía en ocho minutos es un reto entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los espectadores nos están dando esto nos están dando ocho minutos y con suerte porque realmente ahora un joven o un estudiante de universidad le da 40 segundos al mensaje entonces es clave que lo tengan en cuenta esta también es la geolocalización que nos da que nos da el live stream de la gente desde que IPC entra a ver nuestros videos pues como nos podemos dar cuenta obviamente la gran mayoría son colombianos sin embargo tenemos un importante número de estadounidenses por lo cual eso refleja nuestro interés obviamente por tener material angloparlante y es importante también la cifra de Brasil estos son en lo que más ha invertido la gente obviamente la nueva familia de monedas nosotros tuvimos un evento muy importante mediados del 2012 que fue el lanzamiento de la nueva familia de monedas y pues es evidente que es el video más visto esto es una rueda de prensa que hizo el gerente con los periodistas en donde pues presenta la familia y pues es de los más de los más visitados y en segundo está el taller de billetes que es un taller de reconocimiento de billetes pero como podemos darnos cuenta la única rueda de prensa que está entre los top es una del 2012 que fue las primeras ruedas de prensa que emitimos entonces realmente la popularidad de las ruedas de prensa frente a otros temas que son de interés mucho más amplios pues es variada bueno ahora vamos a la parte de arriba infobanco es nuestra intranet nosotros somos 2680 empleados aproximadamente y tenemos alrededor de 200 contratistas que trabajan dentro de la institución es decir son personas que tienen acceso a nuestra intranet así se ve nuestro infobanco actualmente nuestro infobanquito como le decimos nosotros que es nuestro bebé entonces infobanco también es nuevo el año pasado cumplimos 90 años y con los 90 años hicimos un cambio gráfico el regalo que le dimos nosotros del departamento de comunicación educación económica y financiera a la institución fue un nuevo infobanco el nuevo infobanco este es este es el home como ustedes pueden darse cuenta al haber hecho tiene noticias más que todo interés interno en el lado izquierdo tenemos un área que se llama el banco para el mundo que realmente es las mismas noticias que estamos publicando en el portal y tenemos una sección de enlaces de interés somos tenemos presencia en 22 ciudades entonces como se dan cuenta mantenemos un criterio de navegación por dependencias y ciudades pero a partir del lanzamiento de este nuevo portal empezamos a ofrecer una nueva arquitectura de información les dividimos la información a los empleados de una forma distinta que nos estaba pasando yo tenía yo tenía que saber que para pedir vacaciones tenía que entrar al departamento de gestión humana y luego tenía que hacer clic en servicios de gestión humana y luego tenía que hacer clic en formularios electrónicos y luego encontraba vacaciones ¿no? entonces donde no supiera donde no supiera qué área estaba encargada cada uno de los servicios yo quedaba absolutamente perdido imagínense uno entrar nuevo a una institución de 2680 donde le dicen a uno que todo es por medio de la intranet ¿cómo hago para hacer todo? pido un carnet por medio de la intranet entonces era tal el conocimiento que necesitaban previamente nuestros empleados para poder acceder a los servicios que les planteamos esta nueva arquitectura de información ¿qué hicimos? les dividimos todo dijimos usted y su familia y usted y su labor como se dan cuenta que usted aquí en usted y su familia la gente ya encuentra servicios relacionados con la salud con la educación con compensación y beneficios acá abajo se hace una publicidad de las actividades del momento y al lado derecho tenemos unos accesos directos que son de un interés particular y en el lado derecho tenemos el tema de mercadeo endomarketing de nuestras actividades de lo que queremos llamar la atención en su momento esta es usted en su labor en donde al igual que usted y su familia hicimos una división interna en donde tenemos cosas para los colaboradores para las dependencias para edificios y entornos y unos accesos directos al igual que en el lado de parte de usted y su familia tenemos al lado derecho una sección para mercado directo en donde tenemos las dos campañas que en el momento más fuerte le están pegando a los empleados la otra sección que tenemos es los servicios lo que les contaba esto funciona con un buscador sin embargo hay una sección de servicios más consultados y servicios útiles para usted esto se hace con el perfil de cada empleado entonces los servicios que se le muestran a un profesional son distintos a los servicios que se le muestra un director porque seguramente interactúan de forma diferente con el infobanco y de todas formas tenemos un espacio para que la gente busque por palabra clave y si es persona tradicional que se conoce cómo funciona perfectamente bien el banco que sabe que efectivamente para pedir vacaciones tengo que entrar a gestión humana le tenemos la listica antigua para que tranquilo él entre y no cambie su hábito de consulta porque no nos interesa que lo cambie esto es un ejemplo de las galerías tenemos unas galerías intuitivas en donde pues tomamos muchas fotografías nosotros tenemos un grupo de empleados alrededor de Colombia que son son muy activos con sus cámaras y les gusta escribir y no es que haga parte de sus funciones sino que les interesa compartir lo que está sucediendo en su ciudad entonces nosotros les abrimos un espacio les ayudamos a crear su nota y pues salen en infobanco como les decía nosotros estamos escuchando todo el tiempo para los tecnólogos o aquellos que les interesa nosotros tenemos montado el infobanco en un administrador de contenido el administrador de contenido se llama Habitat y esto cuando uno mantiene estos servicios en administradores de contenido tiene una base de datos y tiene un pool de estadísticas impresionantes nosotros podemos saber a qué horas Luis hizo click en el video y a qué momento se salió el video y cuándo decide entrar y cuándo no esto que nos ha permitido tener horarios prime nosotros sabemos a qué horas las personas de la central de efectivos usuario prime de consulta cuándo la gente no entra en el recorrido de la semana cuándo es el mejor impacto cuándo no es el mejor impacto y eso nos ha permitido sacarle mucho más aprovechar mucho más el medio nosotros ya le podemos decir al área cliente o inclusive a nosotros mismos cuando implementamos una estrategia en qué momento a qué hora de qué forma lo vamos a sacar imagen imagen más texto solo texto solo video cómo vamos a hacer para sorprender a mí me pareció muy interesante las dos charlas de apertura en particular la de Luis que él dice que nosotros lo que hacemos es provocar entonces precisamente en Infobanco nuestro objetivo es provocar a los empleados bueno entonces aquí ya avanzamos un poquito en el tiempo y estamos en 30 segundos después de que se emite la noticia nosotros en algunos casos hacemos correos masivos a listas especiales como se pueden dar cuenta el lado izquierdo tenemos un formato el formato del lado izquierdo la parte superior nunca cambia cambias todo lo que está abajo es de eso normal con este con este formato los buceos no es corporativo se emiten la información a los empleados y pensionados pero eso no quiere decir que no tengamos de vez en cuando unas alternativas para llevar otro tipo de información como es los que tienen al lado derecho no sé si recuerdan pero en los slides que les mostré de Infobanco también había un tema del teléfono nosotros ahorita estamos con una campaña masiva para que la gente conteste el teléfono que tienen al lado entonces reiteramos los mensajes entonces más o menos aquí es como lo manejamos cuando yo les decía que el eje central de la comunicación digital del banco son los medios oficiales es porque el portal del banco y el portal de Infobanco es donde nosotros emitimos toda nuestra información todos los demás mecanismos son para multiplicar y llevar el mensaje pero cualquier persona que quiera validar la información que nosotros estamos emitiendo por los distintos canales siempre va a poderla validar en nuestros dos portales cuando esa información solamente interés interno pues van a Infobanco como es el caso aquí que le decimos cómo participar la gente hace clic y va a Infobanco donde se cuenta toda la estrategia cuando es página web pues se hace lo mismo pero para público externo entonces es lo que les contaba el teléfono y este fue un tema muy lindo que se hizo con el área cultural en donde invitábamos a todos las personas cercanas a la comunidad del banco a contar cómo había sido el 7 de abril perfecto seguimos avanzando un poquito en el tiempo y entonces tenemos los correos masivos para listas especialistas y listas especiales como son para periodistas y analistas estas listas son las que tiene prensa estas listas son las que ha ido capturando prensa a través del tiempo se tiene un aproximado de 800 periodistas y analistas anotados y se maneja un promedio de 6 a 10 correos mensuales en esto el área de comunicaciones es muy sensata y muy juiciosa en su administración no quieren ser catalogados spammers por lo cual solamente se limitan a enviar la información que realmente es relevante ustedes muchas veces van a escuchar a los periodistas decir la pulpita periodística entonces aquello que no tiene pulpita periodística o que no es noticia o novedad prefieren evitar mandar el correo porque puede estar perdiendo impacto entonces ellos son muy juiciosos muy custodios de este servicio cuando decimos que 6 a 10 correos es porque hay más o menos 6 correos que son mensuales periódicos y seguros que se emiten y hay uno o dos particulares o especiales los particulares o especiales suelen tener un diseño gráfico distinto más tipo invitación como estos que se han mandado el de lado izquierdo fue el lanzamiento de los planos de una nueva sucursal en San Andrés y al lado derecho pues cuando nos dieron el premio a la mejor familia de monedas en 2013 ahora entramos a una cosa que da esco sobre en la mayoría de las instituciones que son las redes sociales queremos participar en redes sociales pero nos da miedo queremos llevar el mensaje a la gente pero no sabemos cómo Catalina mira a ver qué vamos a hacer eso me lo han dicho en múltiples ocasiones en la oficina entonces nosotros en qué participamos tenemos Facebook y tenemos Twitter ¿por qué tenemos Facebook y por qué tenemos Twitter? porque son las redes sociales más populares en Colombia seguramente si fueran otras estaríamos en otras nuestro público objetivo son los colombianos desde la ama de casa hasta el estudiante de economía así que pues decidimos meternos en estas dos redes sociales que han tenido un boom importante Facebook estuvo muy popular estuvo muy de moda en un buen tiempo en Colombia tenemos 130 mil personas en nuestra en nuestra en nuestra comunidad y 360 hablan de nosotros diariamente eso es importante en Facebook sin embargo Facebook dejó de crecer Facebook ya no es la red social por excelencia en Colombia porque las redes sociales son moda entonces en este momento se ha empezado a notar una disminución en creación de cuentas nuevas inclusive una disminución de uso de la red social también a partir de pues incidentes que se han tenido problemas de seguridad pero ya Facebook está entrando como en una en un tiempo de quietud yo no diría que tiende a desaparecer yo diría que ya alcanzamos el nivel que se iba a alcanzar de gente que iba a querer tener Facebook y en Twitter ya tenemos 150 mil seguidores hemos hecho hasta la fecha 4124 mensajes y seguimos únicamente a 182 cuentas de Twitter es importantísimo que las redes sociales estén alineadas con los objetivos de la organización hay que revisar si realmente les son favorables o no no todas las redes sirven para lo mismo y elegir la mejor para el tipo de público se requiere alcanzar o para la información que se requiere transmitir esto es un tiempo esto es todo un análisis no solo del inicio al escoger la red social sino de cómo se va a manejar los mensajes en las redes sociales no es lo mismo manejar Twitter que Facebook menos ahora que Facebook ahora maneja unos algoritmos distintos entonces realmente uno tiene que estar todo el tiempo revisando y viendo la pertinencia de qué mensajes se sacan en cada una de las redes y cómo se saca se acuerdan que les dije que era muy importante el dato de los celulares en Colombia pues les quiero contar que en Colombia la mayoría de gente que tiene celular con conexión de internet únicamente la tiene para redes sociales no pueden acceder a vínculos eso qué pasa eso mata nuestra estrategia cuál es nuestra estrategia yo le doy una provocación en red no es cierto y le ofrezco un vínculo para que vaya a mi portal o vaya a mi intranet y ahí pueda ampliar la información eso se desvirtúa en el momento en que la persona no me puede dar click la gente no me puede ampliar la información cómo notamos nosotros eso en la gente con los comentarios yo mando lo invitamos al seminario de comunicación digital más información aquí el comentario del público es a qué horas es cuándo es cómo hago para inscribirme de qué se va a tratar quiénes van a hablar qué me dice todo eso simplemente que la gente no tiene plan de datos no ha podido ampliar la información todo ese tipo de cosas son las que nosotros todo el tiempo estamos evaluando todo el tiempo estamos revisando nosotros lo hacemos con una herramienta que se llama Hotsuite H-O-O-T-S-U-I-P-E le dije bien Hotsuite es bastante interesante nos permite tener el seguimiento de nuestras redes hacer un seguimiento no solamente cuantitativo que es lo que permite obviamente todos los medios digitales sino también cualitativo como se pueden dar cuenta tenemos un pico muy evidente el 12 de septiembre el 12 de septiembre fue el día de minutos de junta directiva en este momento en Colombia la junta directiva anda un poco sin ponerse de acuerdo están y en las minutas eso se cuenta entonces pues obviamente es pulpita periodística entonces es evidente que que el viernes fue un día interesante en redes sociales tenemos al igual que el live stream toda la traza de 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 qué de qué países son más populares y qué no la tendencia es exactamente la misma que el live stream aquí sorprendí un poco que Francia y España estén por encima de otros países y como ven al lado derecho encontramos cuánta gente me hace clic en los vínculos que mando directamente los estados o los trinos que mando directamente de HotSuite y cuáles me salen de Facebook qué pasa no todo lo de Facebook lo mandamos por HotSuite así como no todo lo de Twitter lo mandamos por HotSuite todo depende de lo que queremos si queremos que vaya una imagen inclusive revisamos cómo se le va a visualizar el mensaje a la persona desde su móvil o desde su aplicación o desde su portátil o desde su tablet desde eso nos empezamos a preguntar nosotros por eso no todo lo mandamos por el mismo canal y no todo lo mandamos de la misma forma bueno acá les quiero mostrar esto es el consolidado de lo hecho en el primer semestre de 2014 nosotros todos nuestros mensajes los manejamos bajo la misma categorización que tenemos en el portal del banco obviamente lo más popular y lo que más llama la atención de nuestro núcleo son las convocatorias convocatorias para programas de educación convocatorias para trabajos convocatorias para pasantías entonces eso que nos dice pues quienes son nuestros usuarios estudiantes lo tenemos absolutamente claro en facebook y en twitter nuestra población está entre los 18 y los 26 años y son en su gran mayoría estudiantes de economía estudiantes de comunicación que están interesados en saber qué oportunidades ofrece el banco de la república este es otro dato interesante que son cuántas veces nos mencionan a nosotros en redes sociales y aquí ya se voltea un poco un poco la tabla porque realmente la mayoría de menciones tienen que ver con el tema económico y esto se logra es porque los periodistas y los medios de comunicación son muy activos en Colombia en redes sociales muy activos prácticamente ellos todo lo que publican en sus portales oficiales lo replican en sus redes sociales inclusive la gran mayoría lo tiene de forma automática el periodista crea la nota la suben al momento en que la suben al portal se dispara de una vez el trino o el facebook entonces un periodista saca una nota o un blog y pues sale a las redes sociales estamos hablando que un medio de comunicación del banco un medio de comunicación de Colombia está tan bien posicionado como Shakira o como James entonces se podrán imaginar la popularidad que tiene este tipo de cosas entonces nosotros ¿qué hacemos ahí? ahí escuchamos ahí escuchamos porque el periodista es el que está llevando la información entonces simplemente nosotros vigilamos que la información esté siendo entregada bien que el contenido sea sano y realmente dejamos que la viralidad de la nota continúe no entramos a participar no entramos a retrenar tampoco es importante que en este momento contarles que no seguimos ningún medio de comunicación no seguimos ninguna cuenta de periodista nosotros únicamente seguimos instituciones gubernamentales o universidades que son como las oficiales no seguimos personas naturales entonces realmente nosotros ahí dejamos que la viralidad continúe si es que no es infavorable la mención ¿sí? ¿por qué hacen eso? ahorita hablaba de que hacen un diablo y un diablo y un diablo pues nosotros realmente no 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 seguimos cuentas de medios de comunicación es porque por democratización y equidad nos tocaría seguirlas todas ¿no? tendríamos que darles todas normalmente lo que yo le cuento a la gente es que cuando yo sigo una cuenta yo estoy diciendo estoy de acuerdo con lo que está diciendo este medio ¿no es cierto? respaldo su reputación y se lo ofrezco a mi a mi a mi público porque le estoy permitiendo que entre a mi línea de tiempo ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que pasa? en ese orden de ideas como nos es tan difícil estar monitoreando absolutamente todo lo que digan todos los medios de comunicación entonces nosotros realmente no lo hacemos no las seguimos no les damos el me gusta o no le damos el 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 si el que eso estoy siguiendo pero no quiere decir que por ejemplo yo le bloqueé si saca canal RCN saca un mensaje y me pone arroba bancorrepública yo no lo bloqueo de mi línea ni mucho menos al contrario me parece interesante que que lo estén sacando pero la política de nosotros hasta este momento ha sido no seguir medios de comunicación tampoco seguimos analistas economistas ni estamos siguiendo firmas de bolsa de valores y ese tipo de cosas tiene que ver más que todo por equidad ¿no? bueno pues ya les había mostrado popularidad por convocatorias tenemos un gran pool de mensajes preestablecidos y otros no preestablecidos este es el momento en que nos estamos preguntando qué tan eficiente estamos siendo con esos mensajes predefinidos entonces como se pueden dar cuenta el impacto de los mensajes predefinidos no es tan chévere como los como los nuevos los nuevos son en caliente estamos en un evento y el vocero dice algo interesante y yo mando un mensaje de opinión ese mensaje de opinión es mucho más validado por mi audiencia que los otros mensajes como ya están acostumbrados a recibirse ese tipo de mensajes les puede parecer no tan relevante como un mensaje inesperado que les llega con información valiosa entonces aquí como se pueden dar cuenta la cantidad de mensajes no predefinidos es menor pero su impacto es mucho más elevado entonces hemos notado que eso es lo que quiere la audiencia eso es lo que quiere la comunidad en particular entonces pues empecemos a hacer eso muy seguramente hay que seguir tasando hay que seguir midiendo hay que seguir con la temperatura y el termómetro para saber qué apago y qué prendo la gente se aburre la gente se aburre muy rápidamente en redes sociales porque no somos solo nosotros los que estamos emitiendo información sino pues tienen un montón de gente entonces si uno no está todo el tiempo tasando y evaluando muy probablemente va a pasar al olvido otra cosa que hemos detectado es lo de las imágenes cuando les contaba que no tenía la gente plan de datos precisamente aquí es donde se vuelven muy válidas las imágenes las imágenes en Twitter me permiten que todo aquello que no pude decir con ciertos 40 caracteres lo pueda decir con una imagen que solamente me va a costar 12 el vínculo entonces nosotros estamos evaluando precisamente empezar a dar esta información mucho más ágilmente para evitar a qué horas es cómo me puedo inscribir quién va a hablar sino tratar de darle toda la información con una imagen que sería lo único que me permitiría Twitter entonces estamos en continua evaluación yo lo que más quiero hacer énfasis es en la continua evaluación nosotros estamos todo el tiempo escuchando a nuestras comunidades igual que la vez pasada obviamente con imagen el índice es mucho más elevado perfecto qué más tenemos nosotros de productos un minuto después de que se emite la información aparecen las carteleras electrónicas esos son monitores que tenemos en distintas partes del banco donde la información se actualiza en tiempo real esto es un un mecanismo que estamos estrenando lo hacemos con una herramienta que se llama escala que me permite tanto absorber información que tengo publicada en portales como hacer información emitir información en tiempo real buscamos espacios como los pasillos de tránsito salas de espera vestidores y lugares de encuentro lo que menos queremos es que una persona se nos quede al frente del televisor porque nos puede estar ocasionando un accidente los tenemos verticales y horizontales como se pueden dar cuenta la información al igual que todo lo demás se amplía en el portal del banco o se amplía en infobanco tenemos carteradas electrónicas para audiencia combinada entonces audiencia combinada son las personas que están en puntos de atención al público en el banco donde pueden ser tanto empleados como no empleados o visitantes o usuarios esto sobre todo se utiliza en las tesorerías no sé si el banco central de acá hace cambio de monedas y billetes nosotros lo hacemos nosotros cambiamos monedas por billetes y billetes por monedas entonces la gente mientras espera tiene una pantalla combinada en donde pues puede por un lado ir viendo la novela o el partido porque en Colombia el fútbol es muy importante y al otro lado le estamos dando toda la información que nosotros como comunicación educación económica y financiera queremos socializar con ese tipo de audiencia hacemos mucho estudio del tipo de audiencia mucho estudio de la información la persona que va a ir a cambiar la moneda no le interesa saber que tenemos una nueva forma de medir el PIB en Colombia esa persona lo que interesa saber es cuáles son las nuevas condiciones para el cambio de moneda cuánto es el valor en fin Livestream y Youtube han diferido nosotros solamente utilizamos Livestream para emisión en tiempo real para en diferido si tú utilizamos pues el Livestream ya después de que uno ha hecho la transmisión en tiempo real queda en diferido y en Youtube pues si quisimos ser parte de la red en Youtube hasta ahora tenemos 409 suscriptores y solamente 97.313 visualizaciones pero es que nosotros en Youtube así se ve el embebido de nuestro portal nosotros en Youtube realmente lo que tenemos entonces aquí están nuestras nuevas monedas que estamos enamorados los colombianos de las nuevas monedas estamos felices con nuestros animales que material nosotros montamos en Youtube y eso es lo que les quiero mostrar bueno aquí como se dan cuenta la página de visualización solamente el 72% y reproductor insertado en otros sitios web 25 es la gente que lo está viendo en nuestro portal y aquí les quería mostrar que colgamos en Youtube en Youtube tenemos los comerciales de la nueva familia de monedas los talleres educativos de la nueva familia los talleres de cuidado de los billetes los comerciales en inglés en inglés y en español tenemos el que ven que dice en 1998 el fantasma del banco es un video educativo nosotros aquí no colgamos las ruedas de prensa pero que hemos notado que hay gente que si entra a nuestro live stream descarga el video y lo sube a Youtube en su canal a nosotros eso no nos importa al contrario nos parece interesante en esos ejercicios que hacen algunas personas de querer compartir las ruedas de prensa pero en Youtube nosotros no subimos las ruedas de prensa porque ya las tenemos en live stream entonces para que nos agotamos haciéndolo en los dos canales perfecto sigamos también tenemos videos internos por demanda entonces en Infobanco también tenemos espacio para videos cortos de 10 minutos son accesibles desde cualquier sucursal y son con interfaces muy interactivas entre las 24 horas de emitir la información y las 48 horas nosotros hacemos este tipo de alertas a nuestras listas de correo ¿qué hacíamos con anterioridad? noticia novedad que se publicaba en el portal inmediatamente disparaba un correo esto generaba alrededor de 10 correos diarios ¿qué pasó con la gente? se cansó si yo estoy recibiendo sus correos y los correos del colegio de mi hijo y los correos de mi abuelita y los correos y los correos y del banco entonces no 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 me de tanta información la gente se nos estaba empezando a salir de nuestras listas de correo así que dijimos no venga cambiemos la metodología y más bien hagámosles un informe de novedades no importa que no le llegue exactamente en el mismo momento que nosotros publicamos porque para eso la gente tiene otros otras herramientas como los RSS entonces realmente lo que estamos haciendo ahora es que más o menos dos veces a la semana le mandamos un compendio a todos nuestros suscriptores de la información son 10.500 suscriptores los que tenemos actualmente tenemos tres listas de interés una que son las novedades económicas otra que tiene que ver con la normatividad que les encanta a los abogados y el de actividad cultural que obviamente es supremamente popular y tiene un público muy distinto estos son los formatos de las listas de correo como nos se pueden dar cuenta al lado izquierdo tenemos la publicidad de libros digitales y al lado derecho tenemos el ejemplo de cómo le llega a los abogados las novedades reglamentarias ¿qué más sucede entre las 24 y 48 horas? las imágenes emergentes no sé si ustedes han visto los pop-ups los dichosos pop-ups que le salen a uno hay veces cuando entra a páginas web nosotros para los empleados tenemos la posibilidad de activar en ciertos computadores las imágenes emergentes que queramos entonces con esto complementamos la información una vez más les digo esto todo son como brazos de un mismo pulpito o sea nosotros lo que hacemos es utilizar todos los medios digitales que tenemos a nuestro alcance para disparar hacia todas las puntos pero realmente toda la información siempre se puede validar en nuestro portal siempre esto era para que se asustaran si no habían hecho bien así juramento de acento además esto es súper invasivo uno está trabajando y le sale entonces es invasivo no tratamos de tampoco utilizarlo mucho sino cuando realmente lo consideramos indispensable porque pues no queremos generar una reacción contraria y bueno esa es nuestra nuestra estrategia de comunicación digital les quiero contar cómo nacimos en twitter porque me parece importante contarles la historia nosotros cada vez que tenemos que hacer una una cada vez que queremos entrar en una red social obviamente somos un banco oficial el banco de la república con burocracia con sus métodos muy a la antigua entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle a los de tecnología de seguridad informática que nos digan qué tan vulnerable es el mecanismo para poder hacer eso tuvimos que crear la cuenta en twitter pero solamente crearla para que ellos pudieran hacer todas las pruebas en ese proceso estábamos cuando un twitter muy conocido en colombia que es blado una niña le mandó un mensaje a él diciéndole no tuve clase y me pongo a leer el informe de inflación y me encuentro con un error de ortografía el primer twitter siguiente twitter de la niña lo peor es que en la única institución en la que confiaba y ahora qué nosotros sin experiencia habíamos creado twitter hacía 15 días decíamos dios mío qué vamos a hacer eso empezaron a sonar los teléfonos todo el mundo Catalina Catalina y yo bueno entonces qué hicimos efectivamente fuimos al informe de inflación les cuento que sí había un error de ortografía no sé si aquí pasa lo mismo pero nuestro equipo de diseñadores gráficos muchas veces tienen que trasnochar altas horas para lograr la entrega en el momento que es así que se ha cometido un error un error humano que hicimos procedimos hicimos el cambio inmediatamente le contestamos a la niña por mensaje directo gracias por informarnos ya hemos arreglado el el error y ya listo minutos después claro empieza todo el mundo a escribirle a esta pobre niña diciéndole en dónde está el error no encuentro el error pero qué pasa pero no sé qué usted por qué se pone a dañar la imagen de la institución del Banco de la República que es la única institución del país en la que confiábamos o sea a esta pobre mujer le tocó poner un mensaje en su estado diciendo ya arreglaron el error no me llamen más no me escriban más este es un muy buen ejemplo de cómo se puede utilizar favorablemente la red nosotros realmente nunca eliminamos los mensajes sean negativos sean en contra de la institución al contrario nos gusta que la gente dé su opinión acerca de la información que damos y contamos con una comunidad que ha crecido a partir de que les gusta estar informados del banco nosotros no hemos hecho estos ejercicios que muchas veces hacen que dale un like si quieres que no o si le das un like acá te vas a ganar un iPad ese tipo de cosas nosotros no lo hacemos porque eso lo que genera es inflar una red social a partir de público que realmente no está interesada esto nos ha permitido que la misma comunidad nos defienda muchas veces cuando alguien dice algo que no está muy de acuerdo los mismos de la comunidad entran a defender son muy poquitos las ocasiones en las que el Banco de la República ha tenido que entrar a corregir información pero sí lo hemos hecho entonces nosotros estamos contestando estamos todo el tiempo escuchando estamos todo el tiempo resolviendo las preguntas de los usuarios si lo podemos hacer en 140 caracteres lo hacemos en 140 caracteres si lo podemos hacer en los 300 tantos que nos da Facebook lo hacemos en eso si no podemos le pedimos un mecanismo distinto al usuario para estarle contestando que borramos publicidad cualquier publicidad que no tenga que ver con el Banco de la República es eliminada de forma inmediata lo mismo en mensajes OS con palabras groseras o que intentan hacer bullying nosotros eso no lo patrocinamos entonces o lo ocultamos o lo eliminamos o lo denunciamos dependiendo del nivel que tenga así es como manejamos con la comunicación digital en el banco sé que estamos un poco agobiados pero ya no sé si tengan alguna pregunta o si salimos al café quedaron agotados bien hay unos micrófonos disponibles para la sección de preguntas y respuestas yo sé que hay hay muchas y también también a través de nuestros canales de comunicación digital utilizando el hashtag seminario BCRD hay preguntas yo sé que ya hay una si se animan podemos empezar por ahí ¿verdad? podemos empezar con la primera pregunta a cargo de Miguel Otañez y de Silvia Furniel que preguntan ¿cuál es el protocolo de contestación que utilizan por sus redes sociales en el Banco de la República y ellos están viendo el seminario a través de nuestra cuenta de Livestream? Bueno Miguel nosotros como decía anteriormente tenemos protocolos como en institución tenemos protocolos nosotros por ejemplo tenemos por política que solo contestamos en horas laborales la comunidad crece a partir de hábitos entonces nosotros así me estaré escribiendo a mí a las 12 de la noche es que necesito que me conteste contesto para la tarea nosotros solamente contestamos en horario laboral contestamos únicamente lo que nos permite dejar el mensaje absolutamente claro con la red social por donde no lo preguntan entonces si yo con los 140 caracteres puedo contestarle a la persona le contesto si lo que necesito es mandarle un vínculo para que amplíe la información le contesto si yo veo que definitivamente no lo puedo hacer no le contesto que contesto directamente contesto directamente aquello que de pronto es muy particular y solamente le interesa a esta persona pero si yo veo que la pregunta puede ayudar a que toda la comunidad resuelva dudas similares pues le contesto abiertamente este es el protocolo que nosotros tenemos quejas reclamos felicitaciones sugerencias o denuncias de acto de corrupción no las atendemos por redes sociales en ese caso a la persona la redireccionamos a la herramienta electrónica que tenemos para ese tema sobre todo porque hacer una denuncia en 140 caracteres si lo logra es mejor contratarlo para el equipo de comunicación para hacer copies digitales porque es bastante difícil aquí hay una pregunta hay un micrófono disponible por favor Buenas Gemely Cabral Catalina ¿por qué consideras las redes sociales como suplemento y no como sustituto? Perfecto en las redes sociales es muy fácil crear identidades falsas y pienso que las instituciones el único mecanismo que tienen es para no perder la participación que les otorga las redes sociales es complementar su comunicación por medio de ellas ser partícipes de la conversación poder intervenir en el momento que se necesite y poder ayudar a que la conversación fluya hacia donde le conviene a la institución pienso que no lo van a sustituir en la medida en que las redes sociales no son no es una plataforma controlada por más allá que la empresa que la ofrece nosotros estamos dándonos cuenta por ejemplo Facebook no sé si ustedes han notado no sé cuántos tengan Facebook todos tienen Facebook perfecto pues Facebook últimamente está utilizando un algoritmo distinto en donde Facebook decidió para cada uno de nosotros qué es importante y qué es lo que queremos escuchar y el momento en que queremos escucharlo eso lo está controlando Facebook nosotros ahí ya no tenemos ningún tipo de control entonces cuando una plataforma como la que hace Facebook que me reúne un montón de comunidad me ofrece acceso a la gente yo me aprovecho de eso y lo utilizo pero no le puedo dar a Facebook la autonomía de poder manejar la comunicación o la imagen de mi institución y nosotros como instituciones estamos obligados a ser partícipes de ello y nuestra responsabilidad corporativa es escucharlos y en el momento en que notemos que la conversación se está desvirtuando los mensajes se están afectando a la institución o a la gente es nuestra responsabilidad participar y para eso hay que estar activos y complementando a ver vi otras manos por ahí vamos a ser democráticos una presencial y otra virtual buenos días en Abel Silvestre del periódico El Día me gustaría saber cuál es el tiempo de espera de respuesta en las redes sociales y cómo discriminan que van a responder porque normalmente haces una pregunta al Banco Central y aunque tenga la respuesta ahí tiene que el Gobernador Central aprobar la respuesta perfecto sí muy buena pregunta se me olvidó decirles una cosa importantísima nosotros hacemos seguimiento de redes sociales diariamente tenemos dedicado a uno de los ingenieros que hace parte del equipo ella con HotSuite todos los días lo primero que hace tan pronto prende el computador es ver qué está hablando nuestra comunidad en cada una de las redes qué preguntas nos están haciendo ella genera un informe ese informe tratamos de mandarlo antes de las 9 de la mañana se le manda al equipo de comunicaciones a la directora de comunicaciones y en ese mismo informe de una vez está diciendo cuáles son las preguntas que requieren respuesta hay algunas que ya tenemos la respuesta con antelación si se tiene la respuesta con antelación inmediatamente ella lo detecta en la línea de tiempo lo responde lo evacúa inmediatamente todas aquellas preguntas que necesitan algún tipo de revisión por parte del área técnica o de la persona encargada del negocio al que nos están preguntando se le escala rápidamente y se le informa por qué red llegó entonces ya los tenemos medianamente educados a nuestros directivos y les decimos bueno gerente esta entró por Twitter recuerde que en Twitter contestar a los 15 días ya no recuerde que 10 días tampoco recuerde que 12 horas más o menos entonces ellos ya están muy acostumbrados ya inclusive en las preguntas nos dicen Twitter o Facebook cuántos caracteres tengo este tipo de cosas entonces esas preguntas que son complejas que normalmente requieren cierto cierto análisis normalmente nos llevan a una necesidad de comunicaciones de generar un comunicado o generar una novedad porque es información importante que está buscando la gente normalmente pasa eso cuando se empieza a detectar que hay una cierta necesidad de información que está siendo carente por parte de la institución la respuesta suele ser un comunicado y un comunicado muy bien armado de resto todo lo más tratamos de evacuarlo remitiendo al portal o dando la respuesta inmediatamente pero estamos todo el tiempo escuchando y escuchando y escuchando y escuchando bien un fuerte aplauso para Catalina Bernal Pontón jefe de diseño gráfico y medios electrónicos del Banco de la República es bueno que sepan que esta conferencia de Catalina estará disponible en el portal del Banco Central tan pronto terminemos esta actividad y el video de la misma también en el canal de YouTube Banco Central RD muchas gracias Catalina gracias 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 por ver el video.